Nosotros estamos ya desde hace varios meses, un equipo, una mesa de trabajo de interáreas abordando la problemática desde una perspectiva intersectorial, transversal, que van dándole forma a un programa de abordaje de las nubopatías en adolescencias y de jóvenes. Un poco hoy nos encontramos para lanzar formalmente lo que sería la capacitación para equipos sociosanitarios y educativos del municipio de Morón, en lo que tiene que ver no solo con nubopatía, sino entendiendo lo que es un problema que tiene mucha complejidad. Lo vamos a insertar en una formación en territorios digitales. En esta oportunidad nos convocó el municipio de Morón para diseñar de manera conjunta un programa de formación para empleados municipales que tiene como objetivo dotarnos de herramientas y abordajes pedagógicos para trabajar con las infancias y las adolescencias del municipio. Esto es tratar de entender cómo habitamos estos entornos para poder comprender qué riesgos implica habitar estos territorios y sobre todo fortalecer el rol adulto en acompañar y criar a los chicos y a las chicas a habitar estos territorios.